¡Escucha eso, babá! Para todos los sonideros de México, Fernando Brizuela te presenta ¡Esa es la cumbia de Lombia Nemesis! ¡Sonido Nemesis! ¡Sonido Nemesis! ¡Muévete! Para el caballo y Marlene, 100% Nemesis, gracias! ¡Sonido Nemesis! ¡Fernando Brizuela! ¿Eso soy yo? ¡Esta es tu cumbia! ¡Escúchalo! ¡Con el sonido Mr. Rumba! Mi canalito Luis Bautista ya presente ¡Una cumbia con el estilo! ¡Del sonido Nemesis! ¡La cumbia de Don Fer! ¡El sonido Nemesis! ¿Te acuerdas, Manolito? ¡Venga la bomba! ¡Venga la bomba! ¡Venga la música! ¡Ahí está con su amor para la banda de los reyes! ¡La paz! ¡Ya presente con sonido lo mejor! ¡Sonido Nemesis! ¿Cómo dice? ¡Venga pero qué sabor! ¡Escucha! ¡Manda tus saludos! ¡Al 5580-032-977! ¡Venga los saludos de cabina! ¡Ahora! ¡Acabo de llegar! ¡Muevan esas caderas, mamitas a gozar! ¡Muévete! ¡Venga el mismo! ¡Venga el sabor! ¡Para el sonido América! ¡Para el ser Mendoza! ¡Marían Villa! ¡Para el famoso Rocky! ¡Toda la gente de mi interiorismo! ¡Sigue Romeo! ¡Esta es tu cumbia! ¡Hoy estamos en la 97.7! ¡Es la mejor cumbia! ¡Aquí no más! ¡El sonido Nemesis! ¡Nemesis! ¡Así!